hola hola mis amiguitos de cocinando con esme y mucho más y pues como pueden ver aquí tengo un cochinero hoy estamos en el segmento de mucho más hoy no vamos a cocinar nada hoy vamos a hacer cositas bonitas porque pues como ustedes ya saben ya se viene lo que es el otoño el invierno y todas esas cosas así lo vamos a empezar ahora a hacer cositas de otoño pues a mí me gusta todo el tiempo hacer cosas aquí para la casa que yo las haga por mí misma porque porque pues este a veces salen muy caras como esto es una coronita que compré y la compra a mitad de precio salen muy caras las cosas y entonces a veces me estoy buscando algo y no encuentres realmente lo que quieres entonces pues a mí me gusta hacer las cosas verdad este y lo que vamos a hacer esta esta vez este si ya vieron por ahí en la en la foto de entrada vamos a hacer un arbolito con ramitas con ramitas secas que tú puedes recoger de cualquier lado verdad aquí tengo estas ramitas secas son tres ramitas secas verdad que junté con un hilito pues para que parezca como arbolito verdad pero no es precisamente que tú que tú tengas que juntar tres ramitas puedes hacerlo como tú quieras yo por aquí tengo esta ramita que solamente una y tiene bastante bastante ramita y es más grande yo voy a hacer un arbolito más grande de aquí ok pero para el vídeo voy a estar trabajando con las que son más pequeñas y como no tengo mucho espacio para trabajar aquí pues les voy a enseñar cómo hacerlo el más pequeño y pues ya ahí esté con tu imaginación y tu creatividad vas haciendo como tú quieres y vamos a ver lo que vamos a necesitar chicos ok bueno pues vamos a necesitar cualquier tipo de decoración de cositas así como ésta de que vaya pues con el tema que vayas a hacer si va a ser para halloween si vas a hacer para para el día del pavo para el otoño y cosas así este o se va a hacer de navidad también se puede hacer de navidad pero yo en esta ocasión pues voy a hacer de su verdad porque me encanta el halloween me gusta no me gusta octubre noviembre pues esto es lo que va con eso eso vas a necesitar si quieres tú comprar como calabacitas así como yo y todo esto si vives acá en eeuu yo se lo compré en hobby lobby y el precio regular eran 999 pero como ahorita lo tienen en 40% de descuento yo lo agarré en 5 dólares y eso me va a servir para dos árboles porque pues voy a desbaratar la corona y ustedes van a ir viendo como yo lo voy a ir poniendo ok también este voy a necesitar yo compré estas hojitas que venden sueltas en la que se llama confeti este y vienen tiene 300 hojitas que yo voy a pegar en mi árbol no las voy a pegar todas porque pues no quiero que se vea tan feo no quiero que se vean tanto las ramitas y ahorita van a ir viendo como lo voy a pegar y este costaba de precio regular 4 99 y pues yo lo agarré a mitad de precio verdad con lo agarré como a 250 y este y son cosas bien económicas como les digo también lo que vamos a ocupar a yo en mi preferencia yo lo voy a poner luz a mi árbol yo quiero que tengan lucecitas y pues ya ver que a veces venden estas lucecitas led verdad que vienen así con cobre y eso y las venden con una un este compartimento como este pero una cajita pero bien chiquita para poner las las baterías esas redondas verdad que no duran casi nada y que son carísimas yo éste las conseguí en amazon porque yo quería no con estas pilas porque tengo otras no de estas luces pero vienen unas luces viene la luz y viene una rosa viene la luz y una rosa y son con baterías de estas y la verdad me dura muchísimo y eso que vaya se me olvida apagarlas en el día se me olvida apagarlas en el día y me dura muchísimo miren esta viene con bueno no viene con las pilas yo ya se las puse verdad pero le abrí para mostrarles viene con tres compartimentos para tres pilas las otras que yo tengo que les digo que tienen las rosas es doble a y yo compré estas pensando que también eran doble a pero la verdad no me fijé y son triple a pero no importa porque la verdad duran muchísimo más que la y son mucho más baratas estas pilas que las otras que son redonditas y que no duran nada que te duran creo como máximo como 100 horas 90 o 100 horas y la verdad cuando estas te duran unas 10 mil horas la verdad sin mentir duran muchísimo y pues voy a ocupar esta solamente yo porque yo le voy a poner luz a mi árbol ok vamos a ocupar unas tijeritas en dado caso que nos nos este ocupemos las tijeritas una pistola de silicón yo tengo esta bien grandota pues porque como ya saben que yo hago pastel y todas esas cosas a veces tengo que hacer decoraciones también pues para pegarles verdad vamos a ocupar silicón y vamos a ocupar una base en la que vamos a poner nuestro arbolito puede ser una base como esta como bases que a veces ya ves que te regalan plantas y todas esas cosas pues puedes usar una base en verdad yo aquí tenía una orquídea desgraciadamente se me secó porque no supe cómo cuidarla aquí pueden ver este no supe cómo cuidarla y este y se me secó pero me quedó la base entonces qué haces tú con las bases y tú las tiras pues no las tires o si tienes por ahí bases o eso que te regalan este me va a servir a mí para yo poner mi árbol lo único que voy a hacer es que voy a limpiar poquito aquí y le voy a dejar exactamente todo lo que tiene ahí solamente voy a limpiar y voy a sacar la orquídea esta seca o si tú quieres ponerle cualquier otra cosa que tú le quieras poner aquí adentro tú lo puedes poner solo lo que necesitas es un recipiente verdad no sé a saben que aquí sí aquí lo voy a poner en este chiquito no saben que se me ocurra se me acaba de ocurrir otra cosa que va más así más bonita bueno esta base de por sí está bonita pero les voy a enseñar este una decoración que yo hice al principio del de la primavera verdad que yo la hice yo a todo con cositas que yo tenía aquí en la casa de verdad esta decoración que tengo aquí yo la hice estos son son palos de son son ramitas de los árboles que yo tengo aquí afuera verdad y las flores pues yo las estas yo las compré en las flores las compré en el joan pues lo puedes comprar en las flores donde donde tú quieras pero sin salirme del tema vamos a enseñarles ok tú puedes meter cualquier tipo de flores o lo que sea en esta cosa que les voy a enseñar en este container que yo hice yo lo que les quiero enseñar más que no es el container no 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 quiero salir del tema porque no me a mí me sale mucho la plática este es el ay ya se le salió el palo aquí yo creo que no se le pegó bien este es el container que yo hice ok miren lo que tiene aquí abajo es un ya está pelando es un bote del nesquik del nesquik amarillo de este de chocolate y aquí está miren ven lo pinté de color café por ahí son unas peladas amarillas y yo lo que hice es que cuando se secaron ya los 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 las ramitas de mi árbol lo que hice es pegarle todo alrededor y para que sin dado caso que se le fuera a salir uno o despegar uno así como se le despegó aquí yo le puse este mecatito ok tú puedes trabajar tu tu mente tienes muchísimo de onda agarrar tienes muchísimas ideas tú puedes trabajar como tú quieras puedes usar como tengo una base de estas o puedes comprar una en el dólar y ensartarlo allí como tú quieras yo voy a ver aquí a ver qué tal queda aquí creo que creo que queda padre verdad miren quedaría aquí así y los veo con el ojo quedaría muy padre creo que lo vamos a hacer en esa base pero vámonos a centrar también en lo que es el árbol ya y para que se detenga para que se tenga ahorita voy a traer una cosita más ya regresé miren para que se detengan también venden estas cositas que son de como de foaming verdad como si como foaming miren las venden en el dólar y venden de dos ok esto lo que vamos a usar como para que se detenga tú puedes usar cualquier cosa puedes usar este el mulch verdad que es como una un montón de filitas como de madera molida puedes usar piedras puedes usar lo que tú tengas a la mano lo que tú quieras o simplemente dejarlo así y que se detenga no pero no se va a tener solo si se puede detener con algo pues bien pero miren estos son dos y yo lo que voy a hacer es que los voy a pegar con silicón pues para que quede un poquito más alto y pueda ayudar a ensartarlo más ok voy a conectar la pistoleta de silicón pues yo chicos me empecé primero dije bueno lo voy a calar porque como no tenía en mi cabeza esto que iba a hacer como esto es muy duro les voy a enseñar ay no tengo aquí casi espacio casi salió para acá verdad pero yo este voy a pegar ahorita este de arriba con el de abajo con silicón ok pues yo ya lanzarte aquí pero para asegurar también voy a poner aquí silicón alrededor ok estoy esperando que se caliente la pistolita de silicón por si por si solo así pues no se cae de edad pero yo todos los quiero ponerle eso mientras que se calienta la pistolita de silicón voy a hacer eso para allá ok y les voy a enseñar miren como por ejemplo aquí en esta corona que les digo que yo compré yo compré la coronita porque me salía más barata verdad que comprarlas estas las venden también separadas ok no precisamente tiene que ser en corona pero yo la compré así porque la verdad si me salía más barato yo yo este compro como me salga más barato porque pues porque ahorita hobby lobby no tiene lo que son todo lo que es flores no lo tiene no lo tienen especial ok hobby lobby lo que hace es que una semana lo ponen especial la otra semana no y pues a mí me tuvo que ir ahora para aquel lado de allá y como no me queda tan cerquita de la casa pues pasé de una vez agarrar la coronita y como les digo pues me salió barata ya empiezo a leer el silicón caliente y yo lo que voy a hacer es que la voy a desarmar ok voy a hacerlo con cuidado tengo que fijarme aquí es bien fácil miren nomás quitarle esto aquí desenrollarlo el alambrito es bien fácil miren por aquí está el otro alambrito por ahí déjenme en sus comentarios chicos que ya me siguen yo sé que me siguen que porque hago los vídeos de la repostería y cosas así pero pues también si ustedes como les digo por ejemplo a mí me gusta a mí me encanta hacer todo esto verdad pero si tú te dedicas o te quieres dedicar más a la repostería tienen mucha imaginación también y quieres que las cositas te salgan bien y cada vez ir mejorando y mejorando y mejorando y tiene mucha imaginación todo esto que yo te enseño aquí como estos de manualidades y eso la verdad que te sirve muchísimo porque a veces algunos clientes te piden algunos pasteles y tienes que poner flores no precisamente naturales artificiales tienes que ideártela ver cómo puedes tú ahorrar más si tú ahorras más cuando compras ya las cosas ya hechas o si tú ahorras más si tú las haces y aparte es bien súper fácil y divertido y le sirve tu a tu a tu mente a tu cerebro para que se ejercite y siga pensando ahí cosas así no se oxide porque digo eso porque pues yo antes estudiaba y este pues ya dejé dejé el colegio y eso y pues la verdad siento como que que mi mente se me está oxidando y necesito estar yo haciendo cosas nuevas aprendiendo cosas nuevas y todo pues para para yo seguir y miren esto es lo que quedó está bien fácil súper 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 fácil y yo pienso que esto hubieran sido aquí unos 10 12 dólares verdad si lo hubiera comprado separado pero pues miren me gasté cinco dólares solamente porque porque estaba en especial claro que si hubiera estado en estos en especial me hubiera gastado yo creo por ahí como seis cinco o seis dólares también lo mismo pero pues ya me quedo para hacer una coronita de lo que yo quiera para cuando yo este quiera hacer alguna otra cosa no y pues miren así quedaron ya verdad yo estos todavía pues ya quedaron quedaron como racimitos como pueden ver verdad pero voy yo todavía le voy a esbaratar un poquito más porque como vaya todo regadito pues no quiero que todo el tiempo o todas las cosas pues estén en el mismo lugar soy yo lo que voy a hacer es que le voy a a ir este aquí jalando bueno ya estoy abuelo allá se me está escurriendo que es el silicón ok ok vamos con este paso chicos voy a hacer esto para acá un poquito ay perdón les tapo con la mano es que siempre ando buscando un lugar donde los vídeos se vean bien pues para que ustedes lo vean bien y con mi pistola de silicón voy a ponerle silicón aquí alrededor y también aquí un poquito en el medio ok y voy a poner el otro aquí como les digo a estos estoy ni se lo consiguen en el dólar solamente por un dólar ok y voy a presionar aquí y con ese mismo silicón ahorita le voy a poner aquí más silicón alrededor de los de los palitos estos ok con esto lo puesto yo lo voy a poner esta decoración yo lo voy a poner un lado de mi sofá tengo dos muebles hay un lado de mi sofá y ahí los voy a ahí los voy a poner pero tú no puedes poner al lado de tu cama como les digo yo les voy a poner luces a un lado de tu cama como centro de mesa tú lo puedes poner donde a ti más te plazca donde a ti más te gusta ok lo voy a dejar ahí que se seque un poquito y yo creo que ahorita voy a despegar la pistola de silicón porque luego se empieza a chorrear mucho y vamos a seguir con esto yo pienso que estas hojitas que están aquí la verdad yo creo que no las voy a usar pero pues vamos a ver más adelante ahorita vamos a despegar eso aquí así si pueden ver es bien fácil nada más le jalas y ya está ya está esta les voy a hacer para allá y así voy a hacer con todas voy a despegar todas ok bien fácil miren nada más le jala uno y ya está voy a cortar poquito el vídeo para yo poder hacer esto y no se haga este vídeo tan largo bueno chicos pues ya regresen ya ya despegue todo lo que iba a necesitar aquí está les voy a mostrar cómo está ok ahorita lo que vamos a hacer es que voy a enredar lo que es la luz primero que nada voy a vamos a enredar la luz ok si es que le vas a poner luz aquí para enredarle la luz es como tú quieras verdad aquí les voy a subir un poquito para acá enseñarles yo voy a empezar por ejemplo voy a empezar de una orilla para irme de una orilla de una orilla hacia la otra orilla ok yo aquí voy a empezar no sé aquí tal vez en la en la punta ahí déjame nuevo teléfono aquí vamos a decir que yo voy a empezar aquí en la punta verdad solo vamos a hacer con mucho cuidado y para los que estén preguntando de dónde agarré yo la ramita está la ramita está yo la agarré de es una rama de eucalipto pequeña de a veces que yo le pongo eucalipto de los pasteles y de ahí la agarré se le secaron las hojas y ahí está volteando se le sacaron las hojas y pues yo de ahí este le quité ya las hojas y dije quería hacer ya un arbolito con flores pero después se me ocurrió que ya venía el otoño dije bueno mejor voy a hacer uno de otoño y así este es un poquito más difícil trabajar con este porque está más bultoso ouch se anda cayendo lo voy a poner aquí que no se me mueva tanto este pero pero funciona ok ya saben que si no quieren ponerlos pues si no quieren ponerlos yo creo que va a ser más fácil para ustedes ok solo le vamos a enredar como tú quieres el alambrito por todos lados dando ahí vueltitas y eso como les digo eso es un poquito difícil porque porque las ramas también delgaditas y no las quiero romper ok voy a enredarle aquí y ahorita vamos a ver solamente quiero que vean un poquito como prende la luz ok déjenme apagar un poquito la luz de aquí de arriba para que vean un poco si ven más más o menos y ahorita le voy a enredar aquí y vamos a regresar bueno mis chicos pues ya regresé ya le puse las luces al árbol miren aquí les voy a enseñar les voy a aprender las luces para que vean si ustedes están haciendo lo mismo que yo procuren que esto pegue aquí abajo verdad para que no se vaya a romper las ramas como yo tengo ramitas muy delgadas pues por eso no miren quiero enseñarles voy a apagarles las luces para enseñarles cómo se ve ouch ya me machoqué la mano para que vean cómo se ve y voy a apagar la luz del del aro también para que vean más o menos cómo se ve ok si tú estás buscando pues para para algo como así verdad que nada más sea así el puro arbolito y esto pues pienso que está muy muy bien así como está porque muchos lo quieren así como para noche sé que se vean con un árbol seco o eso pues aquí tiene ya un árbol seco y yo me decidí el último por usar esta en lugar de la otra porque ya sería ya no luciría tanto lo que son las ramitas del árbol si lo ponía en la otra base que les había enseñado que yo decidí siempre ponerla quienes verdad y yo creo que a lo mejor lo voy a poner como centro de mesa no lo sé y miren aquí ya luce más ya yo aquí este aparte que se ve más alto se ve más como arbolito y hoy aquí lo que voy a hacer también es que le voy a poner el soporte aquí abajo como voy a ponerle para atrás esto que venía aquí como que se mueve déjame ver pues yo aquí ya lo acomodo yo creo que yo lo voy a poner silicón para que se quede quieto porque como que se mueve no sé si yo pienso que la base si la base no está muy muy pareja de acá de abajo está como sumida y por eso no se queda yo lo voy a poner aquí verdad y ahorita vamos a pasar con lo siguiente pero ya sabes que si tú quieres una decoración nada más así como un árbol seco hasta ahí le paras incluso si tú no vas a poner las luces pues ya sabes este paso omítelo ok bueno chicos pues ya aquí yo ya lo pegué con silicón como les había comentado ya lo pegué con silicón ya no se mueve como pueden ver ya no se va para los lados y esto lo voy a poner aquí adentro verdad y entonces voy a dar la vueltita porque aquí atrás donde está este cable citó yo lo voy a amarrar con déjame ver con este con este alambrito que tiene este papelito que es de los que se arrancaron de estos estos larguitos que no ocupe cuando despegue todo de isa que el alambrito este yo lo voy a fijar bien aquí que no se me mueva para que quede aquí por atrás y ahí está ahí está ya aquí miren si pueden ver y aquí adentro lo que yo voy a hacer es que como les digo lo voy a poner para atrás todo esto que venía ahí con la charolita esta como les digo son cositas que a veces te regalan y te quedan por ejemplo se te muere la planta y te van quedando las cosas ahí y pues que tú le puedes dar otro uso o no y que la verdad están bien padre están bien bonitas yo aquí le voy voy a cubrir son las piezas que venían agarrando la orquídea y aquí le voy a cubrir aquí con este no lo quiero que se llene tampoco hasta arriba y miren aquí les enseño cómo quedó aquí mismo voy a meter este le voy a hacer aquí un espacio así que quede nada más aquí porque después ahorita le voy a cubrir yo creo que lo cubro con alguna de las hojitas y no quiero que se vea una de las hojitas que vamos a poner y acá en la parte de arriba son miren cómo se ve apagado como una rama solamente y cómo se ve así e incluso los cables esos cablecitos casi no se le ven porque son doraditos incluso este se le ven bonitos mismo como para en el día yo lo voy a aprender porque quiero saber más o menos dónde voy a poner yo a todas mis cositas que le voy a poner y ahora sí vamos a empezar con lo amarillito yo pienso que voy a empezar por acá por arriba aquí ya es como tu imaginación pues será ya como tú quieras yo lo voy a ir enredando aquí y como es un alambre y un alambrito este lo único que voy a ir haciendo es enrollando el alambrito aquí ay perdón creo que no es que estoy viendo yo acá lo que estoy haciendo y no estaba viendo que no se veía estaba yo tapando con mis dedos bueno ese es uno verdad ahora les voy a les voy a mostrar otro aquí los estoy viendo con mi ojo de mapache que ando toda desolada les voy a mostrar otro vamos a poner uno se los puedes poner donde tú quieras lo voy a poner aquí voy a tratar de agarrar acá por el lado de atrás ok aquí más abajo miren aquí está déjenla acerco aquí aquí está lo que es el alambrillo déjenme arrimo más y lo único que voy a hacer es agarrarlo aquí así como pueden ver aquí si ven bien y lo voy a enredar en la rama solamente la parte de abajo y ya de arriba vamos a ver si nos redamos o no y ahí está miren hasta se confunde con el palo verdad con lo que es la rama y aquí queda ya otro y aquí tú lo puedes acomodar no se le puedes dar si quieres una una torcida también que quede así tú a ella le das la forma que tú desees ok y ahora pues vamos a ponerlo donde donde tú los quieras poner ahí te sugiero que no sean tan pegados pues para que todavía quede espacio para las hojas y todo yo aquí voy a poner otro lo agarro de aquí de enfrente y veo más o menos cómo quiero que quede y ya nada más con cuidado la parte de abajo la retuerzo y ahí está yo pienso que aquí le voy a dar una torcida también arriba y ahí está si ven cómo va quedando espero que se vea bien aquí ya está como tú quieras usa tu imaginación yo quiero poner un amarillo y uno naranja y así nos vamos yendo ok pienso que aquí yo voy a poner otro yo tengo que estar trabajando con estas ramitas con mucho cuidado porque están las ramitas muy muy delgaditas es más fácil trabajar con ramas gruesas que con estas que son bien bien delgaditas porque estás arriesgando a que se quebren pero pues a tu gusto lo que tú consigas si tú quieres unas ramas gruesas si puedes conseguir unas gruesas pues está mejor esta la voy a dejar así para que haga como una rama más si ven qué lindo y así le vamos a hacer por todo el árbol y al último ya que ponga yo todas estas voy a poner las calabacitas si yo pienso que primero voy a poner estas después voy a poner las hojas y al último las calabacitas para que se vean no nos vayan a tapar las hojas ok regreso con ustedes ok chicos miren estoy viendo que creo que no se ve muy acá se ve mejor verdad ya le puse estos no se no se los puse todos unos y casi le puse la mitad y ya se los enrosque ahí todos verdad ay mi paredo ahí este no le quiero poner muchos verdad porque todavía le voy a poner las hojitas ahorita vamos a proceder a poner las hojitas ok chicos pues aquí están las hojitas como ya se les enseñé al principio del video estas hojitas me encantaron este tuve dificultad para encontrarlas pero no pensé que las fueran a tener en Hobby Lobby son bien chiquitas especialmente para ellas venden hojitas más grandes también miren estas son bien chiquititas y estas van a quedar perfectas aquí bien hermosas es la pura hojita ok es chiquitita está hermosa vienen diferentes colores como pueden ver amarillito con manchadito aquí anaranjado y todos pues los vamos a poner como les digo trae trescientas trae trescientas hojitas a la bolsita y ahorita las vamos a ir acomodando ahí poquito a poquito mientras que mi pistola de silicón se está calentando como siempre ya saben que me gusta hacer largo los videos y todas esas cosas este para los que les gusta no verdad porque tengo como dos o tres personas que se han quejado que dicen ay que bien largo mi video que como los aburro que como hablo y pues bueno pues cada quien tiene sus gustos o sea pues a mi si no me gusta un canal pues no lo veo verdad y cosas así pero pues desgraciadamente no toda la gente es así hay gente que le gusta estar ahí este pues dando lata nada más total si no les gusta pues me voy a otro canal verdad pero pues ya saben que a mi a mi como me gusta hacer las cosas aquí y como también ya saben pues saben que pues yo me dedico a la repostería y todas esas cosas así este en este en estas semanas que vienen les voy a estar subiendo voy a tratar voy a tratar de estar haciendo un video por semana porque ahorita ya no tengo tanto tanto trabajo como como tenía ya ya gracias a dios ya salí la deuda de todos los pasteles que tenía por ahí de bodas y 15 años que es lo más trabajo pues no es no es que sea más trabajo no es que sea difícil sino que es más trabajo pues ahorita ya les voy a estar haciendo voy a tratar de hacerles otra vez cada semana videos verdad y como saben también si ya me siguen en el canal el año pasado empecé haciéndoles a los videos por ahí hice unos unos tutoriales de que se llama la sección se llama repostería sin secretos ok pues para todos aquellos que les gusta a veces hacer cosas y no saben o cosas así este está bien explicado todo ahí son largos los videos y son muy largos porque prácticamente es lo de una clase también si ya saben y me siguen pues yo iba yo antes de que empezara la pandemia iba a empezar a dar clases verdad de repostería pero pues no al último no porque pues se atravesó lo de la pandemia y todas esas cosas pues ustedes ya saben como estuvo el show y no podía estar este yo no quería yo estar conviviendo con tanta gente sin saber yo si estaba infectada o no y pues ustedes ya saben todo ese todo ese show de lo que anda ahorita entonces pues esos videos pues si son largos casi todos los videos son largos pues porque me gusta explicarles bien era lo que tienen que hacer lo que no tienen que hacer si tienen alguna equivocación y todas esas cosas no son como todos los demás videos de YouTube que hubo ok se han ido malas letras la música y así no así no así no funciona porque yo como ustedes saben me gusta que les me gusta que a ustedes les salgan las cosas no me gusta quitarles el tiempo su valiosísimo hermosísimo tiempo no me gusta y que al rato hagan ustedes una receta mía y no les salga pues no y también pues aquellos que pagan como por ejemplo lo que es el internet del teléfono lo que es lo que le dicen los datos y eso pues que que vergüenza la verdad que pena estar haciendo videos que no sirvan y este y ustedes gastándose su internet y todo y pensando que si les va a salir no 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 ya saben que conmigo más que nada casi son como clases lo que les estoy dando porque les como les digo pues les explico todo 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 pues para que les salga bien y pues claro que les va a salir bien mientras cuando sigan todos los pasos que yo les estoy dando verdad y pues como les digo otra vez regreso la cosa este por ahí voy a estarle subiendo este el año pasado les subí de varias cosas no este año los voy a estar subiendo este cada semana no sé hasta cuándo yo pienso que algunas 6 8 8 semanas les voy a subir a tutoriales clases de cómo hacer los muffins porque no son los mismos los muffins y los cupcakes no son parecidos pero los muffins pues son un poquito su masa más densa y todo eso les voy a explicar cuando ya les esté dando yo el tutorial cuando subo el video cuando recuerden que es casi como una clase verdad entonces para que estén al pendiente del canal verdad y ya se calentó ahora sí la pistola de silicón y las hojitas pues por aquí se les vamos a ir poniendo verdad a ver quiero empezar a mí me gusta siempre empezar cuando voy a hacer esto como por las puntitas creo que esta un poquito pesada porque vienen diferentes texturas yo creo que acá arribita voy a poner una a ver deja voltear la cámara un poquito una amarillita ay déjale hago más para arribita esa va a ver un poquito la luz de arriba como les digo casi casi no tengo espacio y aparte ando buscando siempre como este le voy a hacer para que se hagan los videos mejor aquí por el lado de atrás voy a poner una gotita tú puedes poner una gotita más grande si gustas yo porque este silicón es pega madera y pega pega de todo yo pero estoy usando una gotita y vas a buscar más o menos como que lado es el que quieres también que quede para el frente de tu árbol y así vas a ir pegando las hojitas ok yo estoy pegando esta hojita para enfrente porque quiero que este lado se quede para enfrente todas las hojitas les voy a tratar de pegar así unas medio de ladito o eso pero que fíjate bien que lado ese que tú quieres que se vea del árbol y así le vas a hacer aquí tengo otra hojita y voy a poner un poquito de silicón y la voy a poner yo creo aquí tengan mucho cuidado con el silicón porque ya saben que es muy caliente no quiero llenar mucho el árbol de hojas solamente les voy a poner unas aquí unas allá verdad aquí estoy poniendo esta otra hoja ouchi si les digo pues hay que tener cuidado y me gusta como se ve no sé si se alcanzan a apreciar la ramita como queda así como la ramita si ven se ve bonito esto va a quedar bien hermoso y así pues le vamos a pegar por todo el árbol ok a tu gusto como tú vayas queriendo pero no muchas ya si quieres tú pegarle muchas pues ya estaba un poco exagerado para mi gusto pero bueno es a tu gusto tú es para ti tú lo vas a hacer como tú quieras un poco exagerado Gracias por ver el video. 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 Y bueno, voy a seguir, ouch, 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 como les digo. Esto está bien caliente. Me gusta estar trabajando así de enfrente para yo estar viendo. Voy a seguir poniendo unas cuantas hojas más y ahorita regreso para poner las calabacitas. Ok, chicos, pues ya terminé de ponerle. Yo pienso que con eso es suficientes hojas ya para mí. Como les digo, es el gusto de cada quien, ¿verdad? Para mí creo que ya son suficientes. Este va a ser el lado de enfrente. Y si tú ya lo quieres dejar ahorita hasta aquí, así como está, está perfecto. Pero pues como les digo, ¿verdad? Yo quiero... Estoy yo bien loca, pues, ¿verdad? Yo quiero que lleve unas calabacitas, ¿no? O sea, voy a poner algunas calabacitas. De decoración también, ya que ya le puse las hojas. Porque él, como les digo, yo se las quise poner al final porque quiero ver que no tapen las hojas de la calabacita, ¿ok? Y por eso es que se las estoy poniendo al final. Igual como pusimos estas cositas, vamos a poner la calabacita aquí. Ok. Ahí está. Ahí está la primera. Espero que se aprecie. Déjenme prender la otra luz. Creo que se ve un poquito oscuro. A ver. Espero. Ay, deja prender la otra. Tengo como cuatro luces aquí en la cocina. Y vamos a ver cómo se ve. Ok. Esta va a ser un poquito oscuro. Ahora. Ay, disculpen, ¿ok? Ya saben que yo soy la que grabo yo solita. Todos los videos. Nadie me ayuda. Entonces, yo tengo que andar viendo. Les agradezco su paciencia. Y para todos aquellos que me dicen que de todos modos les gustan mis videos. Porque, pues, les encanta estarme escuchando y esas cosas. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Le aprecio realmente. Que aprecien mi trabajo también. Y mi tiempo que les doy aquí. Entonces, ahí tengo yo ya una calabacita. Yo pienso que por aquí voy a poner una más grande. Vieron que si me ven mis quemadas con el silicón, ¿eh? Me arden los dedos. Me duelen. Esta pistola avienta muy caliente el silicón. Porque, pues, es para otras cosas. Pero como yo no quiero que se despegue esto tan fácil de las hojitas. Pues, pues, por eso. Por eso usé esta. Ay, vieron qué calor está haciendo ahora. Estoy aquí sudando yo. Ahí está, mira. Otra calabacita. Creo que tengo mucha luz arriba. Déjenme bajarle. Como les digo, pues, yo solo grabo mis videos. Lo dejé lo más bajito. Pero igual se sigue bebiendo. Ya hasta la apagué. Ay, Dios mío. Bueno, así lo voy a dejar. Espero que se alcance a apreciar. Creo que ahí se aprecia un poquito más. Y ya las calabacitas, pues, se las vamos a poner donde nosotros queramos. ¿Verdad? Ah, yo creo que... Le voy a poner... Una grandecita. Por aquí. Ya nosotros se las vamos a ir acomodando como nosotros queramos. Si es que vas a poner calabacitas, ¿ok? Y si no vas a poner calabacitas, pues, ya lo dejas como está. ¿Ok? Y así las vamos a acomodar por todo el arbolito como tú quieras, ¿ok? Ok, chicos. Pues, aquí les saqué esto, ¿verdad? Ya acabé de hacerles volto, pero quiero enseñarles esto. Les saqué esto aquí porque quedaba muy abajo y no quería que quedara muy abajo, que quería quedar más arriba. Tengo esta servilleta que ahorita se la voy a poner aquí alrededor para que haga bulto abajo y después tapar la servilleta con esto que tenga aquí para que se vea más altito. Porque la verdad que quedaba muy bajito y no me gustaba cómo se veía. Bueno, pues, aquí ya acomodé la servilleta. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner este aquí. Ay, perdón. Ando viendo acá y no veo. Como les digo, pues, yo no tengo nadie en quien me grabe. Así que yo me las tengo que ingeniar aquí. Voy a poner este aquí de ladito. En mi costadito, ahí con la parte de atrás. Que va a ser aquí atrasito, que es donde va a ser... Este es el frente. Y ahora sí, voy a poner... Voy a tapar la servilleta con este. Con los trocitos estos de madera. Ahí están, miren. Ahí se ve un poquito ahí abajo. La servilleta, pero pues ya se... Por lo menos, aquí se me tiraron unos. Es que no puedo estar grabando yo bien con una mano. Y haciendo las cosas. Aquí se me tiraron unos. En este lo voy a tapar. Cuando vaya por allá, de todos modos, si veo de este, voy a comprar para algunas otras decoraciones que quiero hacer. Y ok, chicos. Aquí está el árbol. Voy a apagar las luces. Voy a apagar todas las luces para que vean cómo se ve. Pero bueno, antes de que las apague, quiero que vean así cómo se ve de día. Cómo la acomodé yo aquí las calabacitas. ¿Sí ven? Me gustaría que alguien tuviera... Tener a alguien para que me grabe, para que vean de más cerca, con más detalle. ¿Verdad? Todo lo que hago, pero desgraciadamente, pues no. No tengo quien me grabe. Yo solita tengo que hacer todo, miren. Qué bonito. A mí me encantó, la verdad. Y si se preguntan cuánto mide este arbolito, la verdad mide yo creo que como 30 inches. La verdad no sé cuántos en centímetros, pero sí es alto, ¿eh? Es alto. Y yo vi uno en Amazon de 12 inches por... Creo que por 62 dólares como este. Y creo que menos, pues menos, más ralito, pues este está más extendido. Y aquel estaba más chiquito porque era de 12 inches como por 62 dólares. Y pues ya ven lo que yo me gasté aquí. En este casi, pues casi, prácticamente casi nada. Porque pues la base, la base pues ya la tenía. Las varitas, las agarré, las ramitas de lo que me sobró del eucalipto. Lo único que fui a comprar las calabacitas y las hojas. Y ponle que también, este también lo compré. Lo de las pilas, les digo, voy a tratar de dejarles aquí abajo. Si viven acá en Estados Unidos, Amazon. El link a Amazon donde lo compré. Y realmente, ¿cuánto me gastaría yo creo? Estas luces me costaron, son cuatro de estas. Me costaron, creo que 10 o 12 dólares. No recuerdo bien. Y como les dije, las hojitas, miren todas las hojitas que me sobró aquí. Me sobraron muchas hojas. Nomás ocupé poquitas y tenía 300. Y la coronita, pues me quedó, miren, me quedó para otra. Para otro, para otro arbolito de estos, incluso más grande. Y así se ve. Ahorita les voy a apagar la luz para que vean cómo se ve ya en lo oscuro. Pues miren, chicos, así es como se ve ya más o menos en lo oscuro. Todavía es de día, pero como mi cocina es bien oscura, apagué todas las luces. Y así es como se ve ya más o menos, pues casi de tardecita, de noche. Miren nada más, qué hermoso. La verdad, estas luces alusan mucho. A pesar de que las luces, las que compré, son las que son así color doraditas. Las que les decimos que son warm, ¿verdad? Que son bajitas. Un amarillito bajito. Y así es como se vería su árbol de hermoso en la noche. Miren, con la base. Que es 60 dólares, ni que nada, por la mitad de un árbol, la mitad de chiquito que este. Pudiéndolo hacer tú. Eso sí, pues necesitas paciencia, pues, y si te gusta y todas esas cosas. Chicos, no olviden suscribirse a mi canal si quieren aprender cosas de repostería bien explicadas, que realmente sí te van a salir y que no vas a estar perdiendo tu tiempo. No olviden suscribirse. Ya saben que vengo con esta temporada, que está bien buena, de los muffins. También les voy a enseñar este, después de los muffins, les voy a enseñar este, cómo hacer el betún de mantequilla. Ahorita no les enseño cómo hacer el betún de mantequilla, porque yo, como ustedes saben, yo a mis clientes les doy las mejores cosas, de mejor calidad y todas esas cosas. Entonces, yo los betún de mantequilla solamente los manejo cuando está haciendo mucho frío, que es en el invierno. Ahorita todavía no está haciendo tanto frío, te va a estar algo caliente. Y en el invierno les voy a enseñar esos betunes. Así que no, no olviden este, todo esto, todas las recetas que yo les voy a dar son recetas bases. De ahí ustedes pueden adherir. Yo les voy a decir si les pueden adherir cosas o no. Yo siempre les dejo saber en las recetas, cuando es una receta base, y qué tanto le puedes añadir todo a eso, ¿ok? Chicos, pues no les quito más su tiempo. Espero que les haya gustado este hermosísimo arbolito, este tutorial de este arbolito. Recuerden que no tienen que pagar mucho siempre cuando cosas que tú tienes en tu casa, cosas súper baratas que puedes reutilizar y hacer cosas hermosas. Ya saben que nosotros las mujeres siempre hacemos cosas muy hermosas. Y este, y por qué no también los hombres también. Pero siempre las mujeres hacemos cosas más hermosas. Así que les dejo aquí con este arbolito. No olviden suscribirse. Ya saben que los quiero mucho. Espero todos estén muy bien en sus casas. Este, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, chicos.